Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal de Riffero, lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés. Hoy es el turno de hablar y comentar lo más nuevo de una banda que en su momento cuando la descubrí me gustó mucho, tenía una propuesta bien interesante, su música me logró cautivar, su vocalista. Y a lo largo de los años fueron perdiendo un poquito la pista, no editaron material nuevo ya que su vocalista se unió a lo que es la banda Camelot después de la salida de Roycan. El vocalista de esta banda se unió a aquella banda y decidió, esta banda quedó un poquito en el olvido, quedó un poquito relegada. Pero después en el año 2018 volvieron a editar un nuevo trabajo después de 8 años y este año 2022 nos traen su más reciente producción. Me refiero a la banda sueca Seven Wonder. Para los que no conocen Seven Wonder, fue una banda que practica un metal progresivo muy bueno, sobre todo con sus primeros trabajos. Ellos en el año 2005 vio a la luz su primer disco y de inmediato llamó la atención de todos aquellos fanáticos del metal progresivo. Pero no fue sino con Waiting in the Wings, su segundo trabajo que logró aún más repercusión, ya que salía su primer vocalista e ingresaba el señor Kaverick, que le ponía todo un registro, una actitud, una personalidad muy buena, la cual le daba cierta identidad a la banda. Llegaría el año 2008 con su disco Mercy Fall, que es un disco conceptual, el que es para mí su mejor trabajo, me parece una genialidad de disco, grandioso. Igual que The Great Escape del año 2010, que también viene a ser una continuación muy buena del disco anterior Mercy Falls. Esos dos discos para mí, lo mejor que ha hecho la banda en cuanto a ediciones de trabajo, donde pudimos ver su pick creativo, que estaba en un gran nivel. De ahí, como les decía, su vocalista Kaverick fue reclutado por la banda Camelot, ya que salía Roy Kahn, asumiendo la labor de vocalista. Entonces quedó un poquito relegado Seven Wonder, pero no fue hasta el año 2018 que editan Tiara, un disco que tuvo muy buenas críticas, muy buen trabajo también. No al nivel para mí de sus dos discos anteriores, tal vez un poco más melódico en ese sentido, pero se dejaba escuchar muy bien, sin dejar de lado todo su lado progresivo. Y bueno, este año 2022, ustedes están presentando su más reciente trabajo, la secuela de Tiara, que se llama The Testament. The Testament tiene una portada muy buena, muy en la onda progresiva, en colores muy claros. Tiene nueve canciones, son 53 minutos de duración, como es costumbre en los discos de Seven Wonder, son trabajos de larga duración debido al metal progresivo que hacen. Entonces le van dando mucha progresión a cada una de sus canciones, por lo tanto se alargan en ese sentido. Y está editado bajo el sello Frontier Records. ¿Qué podemos encontrar en este nuevo trabajo de Seven Wonder? Creo que aquí la banda recupera un poco más, tal vez, de lo que para mí dejó un poco relegado en su trabajo anterior, Tiara. Tiara se caracterizó por la melodía, por ser un trabajo mucho más pulcro en ese sentido, que se dejaba escuchar muy bien, era muy claro, pero en donde tanto el metal quedaba un poquito más relegado, casi como en un segundo plano. No en todas las canciones, pero sí me parecía que se le daba más prioridad de dejar en un primer plano lo que era la parte melódica y progresiva. Acá en The Testament creo que la banda retoma un poco más de ese metal progresivo. Se escucha un trabajo un poco más fuerte en ese sentido, con mayor presencia, tanto de lo que son los riffs de guitarra, de bajo, y también de la labor de la batería. Que aquí es primordial, en este disco y sobre todo en la banda, que es el que le va dando la pauta para dar ese metal progresivo. Entonces, sí vamos a encontrar la parte melódica, pero también vamos a encontrar mucho más de lo que es el metal progresivo. El disco parte con Warriors, que me parece una de las mejores canciones del disco, muy buena, con ese metal progresivo a la vena, directo, muy melódico, con muy buenos riffs, pero también con ese peso necesario para decir que estamos escuchando un metal progresivo. Con The Light me parece que mantienen la línea también, tal vez tienen una parte lírica mucho más melódica aún, sobre todo en el coro, pero me parece que tienen muy buena estructura musical, me gusta la progresión que hacen, tanto en la batería, con los riffs de guitarra, los teclados se manejan muy bien. El disco funciona muy bien en ese sentido, se deja escuchar, aquí brilla la parte progresiva muy buena, me recuerda a los mejores momentos de bandas como Symphony X, de sus primeros trabajos, donde está toda esa melodía, ese virtuosismo de la parte progresiva, pero de una forma muy melódica, sin tampoco abusar del recurso progresivo. Tiene una canción que es netamente instrumental, que me parece que es Reflection, que se escucha muy bien. Si bien no vamos a encontrar ninguna acción vocal en esa canción, la parte musical se luce por completo, pero como les digo, es una especie de metal progresivo sin tratar de lucir, sin tratar de que cada instrumento sobresalga sobre otro, sino que se escucha como un conjunto muy bien, está muy bien acoplado en ese sentido. No todas las canciones para mí tal vez funcionan y funcionan muy bien. Algunas canciones me terminan por cansar un poco, podrían ser unos coros un poquito más trabajados en ese sentido, no estoy diciendo que sean malas, pero algunas siento que el coro es como más predecible, uno ya sabe lo que viene, esos coros un poquito más alegres, tal vez hay un poquito más de fuerza en lo que es la parte coral, podrían haber resultado mejor en algunos tracks. Pero aún así, me parece que el disco se deja escuchar muy bien, la parte musical es impecable, el señor Kaverick me parece que mantiene una voz muy buena. Creo que en este disco no se luce tanto, como por ejemplo fue Mercy Fall o The Great Escape, en donde le ponía un poco más de teatralidad o emotividad a la hora de cantar. Yo sé que él puede dar más a la hora de cantar, y eso lo hemos visto sobre todo también con su registro en vivo, pero aquí en este disco me parece que hace un trabajo muy correcto, pero pudo haber dado un poco más de eso que tal vez escuchamos Mercy Fall con un toque más personal a cada una de las canciones. ¿Cómo le digo? Aún así el disco funciona muy bien, si te gusta el metal progresivo, este disco creo que te va a encantar, muy melódico en su estructura, tampoco vas a encontrar algo muy pesado dentro de lo que es el metal progresivo. Sí, hay buenos riffs, hay partes que son un poquito más duras que otras, pero lo que prima acá es la melodía. Muy pulcro, muy claro se escucha, muy buena producción, y me parece que es un disco correcto, redondo, que funciona muy bien. Cada vez que uno lo escucha le puede ir sacando cosas, así funciona el metal progresivo, cada vez que uno lo escucha puede ir sacando detalles, cosas que no captó la primera vez. Pero si te gusta Seven Wonders de toda la vida, creo que este trabajo te va a gustar, incluso me atrevería a decir, por lo menos para mí, me gustó más que Tiara, como que me enganchó algo más, sobre todo por esa parte más de metal, que posee un poco más rockera, sin dejar de lado lo que es la parte melódica. Pero para mí está lejos aún de lo que fue Mercy Falls y The Great Escape, que para mí son los mejores discos que ha editado la banda. Pero si te gusta el metal progresivo, sobre todo el Seven Wonders, creo que este trabajo te va a gustar igual. Si no lo han escuchado, no conocen la banda, se los recomiendo, saquen sus propias conclusiones, vean qué tal le parece este nuevo disco de la banda sueca, Seven Wonders. Así que bueno, hasta acá la reseña del día de hoy, y nos vemos en un próximo video. Chau.